Hola que tal amigos de Radiación, hoy les vengo a enseñar como poner los stickers, esos stickers tan de moda que ya se pusieron en el Whatsapp Tu quieres mandar stickers, esas como tipo imágenes que son recortadas y nada mas te da el contorno de la imagen así bien cookies, trucis, dijera el Chris Bueno pues es muy fácil y hoy te vengo a enseñar como, primero vamonos al Whatsapp Yo tengo abierto aquí el de mi amigo Samael porque lo voy a ocupar para hacer este video y bueno vamos a darle donde está esa carita sonriente que dice Y bueno pues vamos a comenzar, le vamos a darle click y vemos que aquí hay los emoticones de siempre Pero si hago esto, si hago esto hacia abajo, sale aquí una barra, esta de acá, nueva y viene una carita, un gif y un tipo como hoja, esta que está por acá Como una hojita doblada, le das ahí y se dan cuenta, ahí salen ya los stickers, voy a mandar uno Si se dan cuenta, sale la imagen recortada y así bien chida, bueno ¿Cómo le vas a hacer para agregar más? Es muy fácil, vamos a ir a aquí, acá por ejemplo, acá Y me dice que ya no hay stickers, pero le vamos a dar acá y se dan cuenta, yo ya descargué algunos Para descargar algunos le vas a dar aquí donde dice más, le doy más Y me va a mandar a un tipo tienda de stickers, donde podré descargar los stickers, los que hay aquí, no los que tú quieras sino los que hay aquí Pero si tú quieres más, porque dices yo no me conformo con esto, yo quiero otros stickers más chidos, bueno, descargar acá Y se dan cuenta ya se descargó y ahora nos vamos a regresar Y voy a ir al dinosaurio y ya tengo otros stickers y voy a mandar este, donde lleva este como tipo popó Y ya está ese stickers, pero yo quiero más stickers diferentes, le voy a volver a dar aquí Me voy a ir a donde dice acá A la estrellita y, o donde sea, mira, no importa donde, pero le das en una parte Te sale la X que está aquí, le damos Y te vuelve a mandar acá, pero si tú quieres otros Le vas a dar hasta abajo y donde dice aquí, obtener Más stickers Le das y te va a mandar a la Google Play Y vas a poder descargar la aplicación que tú quieras con más de estos stickers Por ejemplo, Santa Claus, que esta es la temporada en la que yo lo estoy subiendo en diciembre A lo mejor lo voy a hacer en enero, pero voy a descargar esta Y la descargas Y se dan cuenta, hay muchos más, miren Stickers Memes, Stickers Pack, Stickers Whatsapp, Stickers Homero, Stickers App Gamer Stickers y Stickers y Stickers y más Stickers Entonces ya una vez que tienes tus stickers que ya los descargaste Nos vamos a ir al celular y vamos a buscar la aplicación de stickers que ya descargamos Aquí están Una vez que están aquí, en este momento está cargando la aplicación Ya cargó, pero ya están aquí y yo le voy a dar a instalar este Este, que me gusta De igual forma le voy a dar Bueno Me salió publicidad Le voy a dar que yo quiero Ah, pues los Santa Closes, que son estos Le voy a dar aquí Y me dice que donde lo quiero Le voy a poner que en Whatsapp Vamos a elegir Whatsapp Aquí está Y ya está ¿Quieres añadir Clause a Whatsapp? Añadir, le voy a decir que sí Y listo Esto es publicidad, esto no le hagan caso Se quitan Y bueno, ya están Ahora vamos otra vez Vamos a regresar Y bueno, ustedes ven que ya está Santa Claus aquí Lo que habíamos descargado Y entonces mandamos Nuestro Santa Claus Y ahí está nuestro Santa Claus Muy mal cortado Pero bueno, ahí está Ya tenemos más stickers de Santa Claus Si ustedes quieren tener más Pues ya saben cómo hacerle Regresa a este video Para que lo entiendas Velo las veces que quieras Compártelo con tus amigos Con tu novia, con tu amante Con quien quieras Para que puedan hacer lo mismo que tú Y divertirse chateando en el Whatsapp Eso es todo en este video Nos vemos señoras y señores Ya saben, denle like a este video Compártanlo Suscríbanse Si quieren saludos Ahí pónganlos en la descripción Yo los voy a mandar Si tienes algún video que quieres subir Y no sabes cómo Mándamelo a mi correo Y yo lo voy a subir por ti A mi canal Porque mi canal es tu canal Eso sería todo Ah, y le mando saludos A Rosita que la ama mucho A mi amigo Cristian Suscríbanse a su canal Lo mejor de la TV en México Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbanse a su canal! Gracias por ver el video.